Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso vamos a empezar una nueva serie que se va a llamar En busca de la imperdida La de Road to Global no la vamos a dejar, solo que va a estar parada de momento Porque antes de ponerme a intentar llegar a Global con la Smurf sin el Prime Tengo que primero recuperar Rango en esta cuenta, para poder grabar los Overwatch además Y tengo que recuperar pues un poco el Game Sense y un poquito la puntería que tenía antes Porque ahora mismo debo estar bastante, bastante mal Bastante frío y bastante... Quizás el aim a lo mejor, por haber estado jugando a Fortnite o a otros shooters Puede ser que no la tenga tan mal Pero lo que es el Game Sense, ya os digo que vais a ver unas movidas hoy impresionantes Así que tampoco os rayéis, o sea, luego veréis en los comentarios Pero Ferny, ¿qué estás haciendo yo? No lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Miedo me da Pero bueno Ya le hace muchísimo que no juego una partida, me siento hasta extraño ¿Qué más me os ve? Pensé que el verde iba para B ¡Uf! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? O sea, se supone que yo no sé apuntar ¿Qué cojones? Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos que me vengo arriba y luego no mato más en toda la partida Y la veamos Claro, es que... Vale, ¿cómo se juega esto? Yo que me salía a comprar esto, ¿verdad? ¿Algo así? No sé, la verdad, estoy totalmente fuera, ¿eh? Os lo juro Me siento súper extraño Como el mío Voy a ir para corta Vamos a intentaar ¡Uy! ¡Cantar gun! ¡Cantar gun! ¡Cantar gun! ¡Cantar gun! ¡Cantar gun! ¡Cantar gun! Vale, pero no hay nadie ¡Cantar gun! ¡Cantar gun! ¡Uuuh! ¡Qué mal, qué mal! Está mirando para otro lado Se la hace, ¿eh? ¡No, no se la hace! ¡No se la hace! Pues la han liado, ¿eh? Ah, interesante Vamos a empezar a intentar hablar un poco más Es que me intento concentrar más de la cuenta Porque... O sea, tengo que pensar más las cosas Yo creo que me voy a coger una... Esto y una flash Y me voy a meter... Vamos a jugárnosla en casa Bueno, jugárnosla Me voy a poner arriba Y me voy a esconder Y si vienen Voy a intentar flashearlos Y voy a intentar no manquear Y... Y meterles el tortazo, ¿sabéis? ¿Qué os quiero decir? Algo así ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Wow, orange, man One guy, two HP Bomb B One is in B, one is in B One side, one side, your left One short Last short No lo hacemos, eh Hmm Oli Está bien Ha sido todo muy random, eh No hagáis esto en casa, chicos, no puede salir bien No tengo ni idea de que en rangos estaremos jugando Porque llevo Llevo un año un ranked, o sea que Yo Entiendo o estimo que a lo mejor doble AK entramos A lo mejor No lo sé Comprado granadas, no, ¿verdad? Ah, sí, sí Joder, os lo digo, eh Ni idea de lo que estoy haciendo Hostia, que humo de mierda No miréis, no miréis, o sea One B Hola Hostia Madre mía, la manguera de mierda No sé jugar ya, os lo digo No sé jugar ya, os lo digo Oh, fuck Verlo, verlo 13 nitspin Ese momento que lo quieres decir rápido Y tienes que restar y dices Mierda, como se restaba 2 más 2, 4 o 5 Debería ser suya esta, vamos a ver Yo creo que Yo creo que se van a ir para A O van a entrar tarde a B Van a entrar tarde a B Yo en esta situación les aguantaría Tiempo saco Intentaría aguantar Tiempo No, está piqueando demasiado Buenísima La tienen, la tienen No le vayas, no le vayas No, no le vayas Uff Se como se la juega esta gente ¿Qué está pasando? Yo ahí Espero que no se me vaya a respirar También, que esa es otra Espero que no Si no, lo voy a ir ajustando Porque se me han ido un poco Las configuraciones a tomar por saco En esta ronda yo debería haber Ya tenido una Un M4 O alguna cosa de estas Vamos a comprar esto Ahí tendrían que haber intentado A ver A ver, ha salido bien, ¿no? Vale Pero un tema para mejorar en los juegos Es que aunque la hagas bien las cosas Intentar decir ¿Podría haberlo hecho mejor? Es una buena forma de... ¿Sabéis? Voy a jugar No, no, no Vamos a rotar ya Voy a mir, voy a mir No hay nada por aquí Hostia, eso sí es muy falso Eso, me ha apuntado al pecho, tío ¿Cómo me vuelvo la cabeza? ¿Valve? ¿Qué es esto? ¿Cómo se subía esta caja? Por aquí Yo creo que aquí había un pixel Que podía subir, de verdad Esto yo... Esta caja se podía subir No me acuerdo cómo Pero por ahí se podía subir Por eso De alguna forma Estoy haciendo una partida curiosa Estoy matando No sé ni cómo Le he disparado al pecho Y vuelvo a la cabeza No pasa nada Luego la apuntas a la cabeza Y no lo matas Pero ni... Me quedé ¿Qué? ¿Cómo se ha smootado esto? O algo así Hostia, según vos no sé si me ven Y... Y... Nos la han liado, nos la han liado, nos la han liado Hay uno aquí, ¿verdad? Nice Hoy viene un vp, ¿verdad? Tío, lo ha ganado un vp, no me atrevo yo a cogerla O sea, estoy rápido de reflejos, ¿eh? Marito Fortnite, ¿cómo ayuda el Fortnite? ¿Te imaginas que me disparan y digo, ¿cómo pongo un muro? ¿Qué cojones haces? Es rusa, ¿verdad? Sí Me hacéis para este momento No me he ido Porque he visto como que los paraban Y la bomba podría Había faltado un poco de info de ellos Mierda Ese humo, ese humo, ese humo Ese humo me la he liado mucho Lo oí, lo oí como en B O sea, yo me quedé en B porque pensaba Que a lo mejor hacían un rusa lo loco en A Y al irnos entraba la bomba en B para plantar y sacar pasta, ¿sabes? Algo de esto Eeeh Vamos un poco fuck Toma compañero, te doy una, 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 una Una fama, tú también Por eso me quedé A lo mejor tendría que, seguramente tendría que haber rotado Y luego retomamos esto Si hacía falta de robar un saco Es una opción, ¿verdad que me la pegan saltando? Mip, mip Mip, mip, mip No hay nadie en Mip Vale, no le va El verde ha tomado apps A no ser que esté escondido en Kitchen Técnicamente Vale, voy a apoyar al azul porque en amarillo Hay tres en medio, fijaos Y yo le voy a dar apoyo al azul ahora Ok, vamos a tener un mip allí El suelo entrar ahora Está en palas Voy a meterme aquí Esta es una posición bastante buena Porque cuando cruzan por aquí Tienen que estar bien desde jungla y de mí Entonces está bien Es una posición bastante Yo creo que van a aguantar No sé que ahora haya un contacto por algún lado Vale, vale, vale Se han abierto, ¿eh? Buah, me han atorado, tío, ¿no? Puede ser que se hayan Están replegando ese pavé, ¿eh? El conector de medio Vale, sí, está bien replegado Estaba esperando porque quedaba ya nada Y si ahora ya se escuchaba ruido por palacio Entraba con bomba Pero bueno No he entrado Pues nada A otra cosa Partida tranquila No estoy viendo cosas raras Tenía miedo Tenía miedo de meterme Porque yo, joder, tío Como me encuentro en un chat En la primera que vuelva a jugar Me voy No vuelvo a este juego Y si es tal y lo borro No, no Pero a ver Sería bastante rayada, ¿no? Que justo lleve Me vengo sin jugar MM Me vengo con Claro Fifi 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 Si E Fifi 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 Quería Aguantar tiempo O sea, irme Porque no tenía Balas En las famas Y con la pipa Me la juego A que me la pegue Entonces quería Replegarme Y esperar a que venga el equipo Para intentar no perder el arma Porque ya murió mi compañero Y que no nos quiten dos armas Que tenga que comprar otra Bueno, la arma A ver, luego a lo mejor Me la devuelvo Bueno, así Me la quitan No estoy diciendo Y pierdo el chaleco Y bueno, pierdo Esa tontería Entonces mejor a veces No ir demasiado greedy De lo mato fijo Bueno, lo matas fijo Hasta que te suelta el tortazo Y dices Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Sabéis? Hay que tener cuidado Siempre situación de ventaja Hay que intentar ponerse Es un truco Que voy a hacer A un pro una vez O sea, tienes la flash Y te asomos con la flash Y no se lo suelen esperar Vale, esa torta Vale, tenemos un problema Gente Están abriendo en medio Hostia Hostia Ah, tontería Ahí no debería haber No debería haber ido Debería haber guardado Escondido Haberme escondido En una esquina Y de ahí no salir Pero bueno No pasa nada Tenemos pastas aquí Ese tío Tendría que haberme Lo cargado fácil Al que estaba subiendo Por lo menos Creo que lleva la bomba Tiramos una de estas por ahí La fama no es mala Ojo Hay gente que dice La fama es una puta mierda Ojo, cuidado Estamos hablando de una señora ¿Pic? ¿Pic? Yo creo que puede ser B Hay una flash un poco extraña Supongo que podemos ser un poquito agresivos People under, people under, win People under, win People under, win People under, win There's one under, lose, win You can push, I think, orange Nice Ahí me pitado Two mid One under I'm going to move I'm going to move Get back here Ojo, me vuelvo Fuck Two under 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 Jumbo 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 Ah, cabrón Estaba bajón arriba Me dejó a uno Estoy matando pero la de Biosima Lo que estoy viendo aquí es que no se están utilizando mucho zoom Yo creo que le quiero molar a veces español Se nota un poco en el acento Me puse a la izquierda Un conectado Pusco, listo Bien Volvemos a esto Y bajamos Oh, en chair ¿Silla se llamaba eso o como era? ¿Esquina o L? ¿Cómo lo llamaban? No me acuerdo La he liado, tío La he liado Seguramente se vaya a ver Pero bueno, hemos quitado Ojo, ojo, hemos cagado dos Tiene mi pipa De pad de acero, increíble skin 4.000 euros de skin Oh On side, beside Creo que no lo ha visto Por eso os lo he dicho A lo mejor me tiene que hacer que de la puta boca, ¿no? No Esta ronda la veo muy cruda Tiene un... ¡Madre mía! ¿Qué ha sido esto? A ver, ya por timing era hora de salir, fita Era hora de salir, joder Yo creo que luego en ataque Les podemos hacer bastante daño a esta gente Hostia, yo he comprado... Se me da la olla, ¿eh? Vale He comprado He comprado chaleco instantáneo No voy a comprar defuse Porque es que Si nos planta O sea O perdemos o ganamos Pero no se gana por defuse Ni... Necesitamos proteger a mid Nice Creo que hay más gente Nice Aún está muy mid Hola, speed Bueno, puedo jugar super... Super cerdo aquí Esto es muy ideal ¿Por qué hay que...? 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 Voy a jugar super cerdo ¿Es cogiéndola acá? ¿Es cogiéndola acá? ¡Olé! Tened cuidado con darle a la G Cuando quede muy poco tiempo Porque os puede pasar lo que me ha pasado mil veces Que es que vas de listo, le das a la G, coge el arma y se te va O sea, te cambia de ronda y te quedas sin el arma Es como, oh, oh Y para el master Y también cuidado con cerrar el menú con el click derecho Porque como lo hagáis mal, le podéis meter un navajazo Al compañero, guapo ¿Hay alguien? No ¿Dónde está? Eh, green A mí dead One on the, two on the side Vale, esto es a One more Deploying flashbang Y es B, es B B, es B Es en apps Y uno en rats Nice Lo subo bien Hello Bombi son E Bombi Defusing Hostia, que raro que no Lo oí caer, lo oí caer Digo yo, no me la juego No me la juego Digo, y salgo y digo ¿Dónde está? Ah, está bien A ver, luego ya Para ir puliendo esto La idea es que no te plante ni cosas Yo a lo mejor debería haber aguantado más Porque ya Reventaba el de medio Porque estos tíos Estoy viendo que si cogen medio No se entran por medio Miraje Mirage Coger medio es bastante importante O sea, si tienes medio Si los T tienen medio Te pueden marear bastante Bastante Sí, eh, Jason out I'm dropping smoke One more, one more apps We say, we say, maybe he take the out I will invade Let's go I'm in good Let's go Oh, AVP, AVP Hacker, Hacker Oh, oh, oh ¿Qué? ¿Quién ha disparado ahí entonces? Yo, o sea, estaba super flasheado Y no oía nada Y veo un tiro ahí, bam, que pega yo Joder, eso es una V por huevos A ver, a lo mejor disparó y se fue corriendo, puede ser O sea, ha sido muy raro Let's go, boys Vamos a ganar esto Estoy motivado, estoy motivado Esta está ganada Es un buen comienzo, vale, en busca de la imperdida Porque parece que el aim no se ha ido demasiado A ver, yo me noto mucho peor Pero no tan mal como yo me esperaba Me esperaba mucho, mucho, mucho peor Hostia, que esto no han quedado aquí, que cojones Ok, no, ok Voy, 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 let me out Ok, voy a ir Voy a jugar esto, buenísimo Estamos abriendo El commander está rotando a través de un conector Uno de ellos está rotando a través de un conector ¿Está listo? ¡No! Hay dos caras, dos caras en las staves ¡Wow! Dos caras en el conector Y uno janel ¿Está listo? ¡Está listo! Quizás puede estar en la ciudad ¡En la ciudad! ¿Está listo? ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¿What the fuck? Menuda hostia me ha soltado, ¿no? El sinvergüenza Me cago en Yo quería ganar tiempo O sea, jugar a ganar tiempo Que se ponga nervioso Que los nervios lo jodan Que lo maten Si tienes el español, a mi no jodas Espera, espera 30 segundos 120 ¿Cómo era el humo de aquí, loco? Así, ¿verdad? Pusin' mida, creo Un sándwich Un sándwich Un sándwich Un sándwich Un sándwich No sé si se se llama sándwich Estoy cioísima Creo que era un stairs que se ha tirado sándwich Sí, perfecto Te he visto, cabrón Esta estér região Es macál, seguro Está bien, está bien No, no he hecho nada. Pero esta bien ¿V Faz blast? Crew chin Vamos a volver para B Vamos a volver a probar un momento Biclear, no No Biclear No Biclear, ¿cómo te has dado cuenta? Aquí viene por apps Pues no, pues no viene por apps Vale Ah Ay, que cojones, me he dado 3 Wow 3 bots, ¿qué es eso chicos? Realmente ahora mismo debería haberme comprado un AK La verdad Debería haberme comprado un AK Pero bueno Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer ruido aquí para que los otros salgan por el otro lado Y me piro Mierda Eso se hace O sea, todo lo que he hecho ha estado bien Hasta el momento en que me he dado un tortazo y me he quitado 5 de vida Eso es una tontería ¿Está bien? ¿Qué queridís, tío? ¿Van a morir? ¿Van a morir? ¿Van a morir, chaval? Este está en medio Este está en Raps Este está en B Pues es una partida típica de matchmaking, ¿no? Se van 3 No pasa nada Se puede remontar, ¿eh? O sea, quiero decir Aunque haremos 5-13 Yo he visto remontadas más gordas Yo he remontado part... Yo he remontado una partida de MM La más tocha de MM Ganamos En el cambio de bando 2 rondas solo Y hemos ganado más Y... Disparo Y remontamos Y se remontado O sea, tú si te pones... La remontas Te pones a defender un poquito... Un poquito bien Estaba por aquí, ¿verdad? Joder, si viste ahí Te pones a defender un poco bien y la... Y la remontas, ¿eh? De verdad A ver, lo que pasa es que... A ver, a lo mejor se están quedando unos en otros y... Sabéis, a tomar por culo, pero... Pero vaya, que se remontan estas partidas Creo Por cierto, iré haciendo apuestas A ver, supongo que vamos a ganar Me entiendo, si la perdemos va a ser un poco... Contra 3 bots Pero ir pensando en qué rango creéis que... Que voy a salir Insisto, esta recuenta estaba en global Y fue un año de... Un ranked Vale, yo creo que... Yo creo que voy a plantar Y va a sumar un tío por ahí y me va a hacer... Pues no Madre mía, este está pecado en base por lo menos Escondido aquí detrás No Me queda en base ¡Eh! ¿Por qué te mueves justo cuando te disparo? ¡Sinvergüenza! ¡Ay, ay, ay, ay! Se caen de todo el mundo ¡Basta, basta, basta! Vale, yo digo... Que doble AK Yo digo... Mira, entre... No, voy a decir doble AK Porque a lo mejor... Me meteré aún más abajo Y quedo yo aquí un poco... Yo digo que alrededor de doble AK Por lo menos... Cerca Ahí voy, Willy, ahí voy Ruseito que te crío Toma, tonto ¡Ja, ja, ja! Eso es un normal Vale, nos hemos venido arriba Nos hemos... Nos hemos venido arriba Nos hemos venido arriba Y nos la ha pegado A ver, así no se entra Bueno, a ver... Si se la pega, sí Pero... No se debe hacer eso Porque a ver, si esto es un poco fino Alguna VP... Tiene las de perder Se la hace, eh Madre mía, ha dado Madre mía, ha dado Madre mía, increíble 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 play ¡Madre mía! Pero lo suena por medio, ¿no? Ah, no Toma, por detrás Ok Ah, no, por ventana Están... Eso es increíble Buah, como nos remonten con los bots Lo flipamos Yo iría a un B, la verdad Porque están... Los tíos en A Para ser perros Yo me iría ahora pa' B Al deber se le coge fácil Porque el tío no se espera un rush O sea, suele saltar No tiene otro que le de la info Entonces yo iría pa' B Pero no os lo voy a decir a mis compañeros Pusen su cerebro Su cerebro les dice que... Ah, es una buena idea Sé que yo voy a ir a B Vamos a intentar reventar a un par de B y fuera Vale, rush a uno medio me parece, eh Mucho cuidado Ostia, 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 ostia Ese tendría que haberlo matado, eh O sea, si él falla Ahí tendría que haberme lo cargado Fácil Tenemos una vp en... Estoy dando el tabulador para ver el mapa Queda la vp de B, esto está ganado yo creo GG boys ¿Y no me dan rango o que? Oh dios mio, justo lo que quería ¡Oh! ¿Qué ha sido? ¡Oh! No está mal, eh Joder, para llevar un rank de un año no está mal, eh Ostia, pues me esperaba la blaca, eh Apoyito alaureo a toda esta gente Madre mía, que locura, ¿no? Nada, pues ha estado bien Bueno gente, pues... Eh, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier cosa tenéis en los comentarios Y... Nada, nos vemos en el siguiente vídeo Así que... Hasta luego Y... Adiós